estamos en vivo dímelo, 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 dímelo si, 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 estamos en vivo mi amigo, mi amiga, estamos aquí en la Academia de Somnes War, le toca el turno a la mamacita a si mismito, a la señorita bomba Seara uno de los monstruos más icónicos de este juego, uno de los monstruos emblemáticos y uno de los monstruos más, que son favoritos de toda la comunidad en general de Somnes War, porque un monstruo que en el 2020 para mi fue el mejor de ese año, o sea marcó tanto en el mundial y ya venía marcando en el mundial de 2019, o sea que en el 2020 vimos lo que hizo y aquí está segunda de su familia, pero cacho si la pusiste primero, ¿por qué está segunda? Esperen a terminar de ver la serie completa por favor, es lo único que les voy a pedir simplemente esos números es ranking número 2 de su familia donde y se llama destino de destrucción fate of destruction así comentan los comentaristas en inglés el fate of destruction ¿qué es lo que hace? inflige daño continuo durante dos turnos adicional de eso ataca al enemigo porque le va a poner una bomba o sea no es que va a hacer el hit es que él pone una bomba vamos a decir no ataca sino pone una bomba después que inflige daño pone la bomba y entonces esa bomba tiene dos turnos y lo interesante de esto es que gana un turno instantáneamente después de usar esta habilidad no es que ella va pone o falla la bomba no, no, no ella utiliza este turno y va a tener un turno instantáneamente que bueno es eso ¿por qué? porque algo que la gente no entiende ah que ella pone primero pues en la habilidad por lo menos lo dice dice que inflige daño continuo durante dos turnos y luego y luego es que entonces instala la bomba en el objetivo y eso puede detonar en dos turnos pero va a ganar otro turno para dar algo espectacular donde tira la tercera habilidad que es el tiempo prometido donde ataca a todos los enemigos y verdad va a detonar las bombas vamos a ver el primero de los multiplicados el primero tiene 130 por 3 ya lo conocemos el segundo tiene 500 y algo muy importante es que las Seara se hacen casi siempre con un ataque altísimo mucha gente hace las runas de ellas speed ataque ataque o ataque taza crítica ataque porque ella tiene que tener un buen ataque para que esa bomba haga su trabajo sobre la 4 puedes utilizar una runa de ataque no es nada malo eso puedes utilizar una runa de ataque y te va a servir ojo no es que tú vas a hacer una Seara con 1000 más bonos de 1500 de ataque y te la vas a llevar bien squishy ¿qué quiere decir squishy? un monstruo con poca vida con poca defensa que no va a aguantar sus a veces las Seara se hacen de forma híbrida es muy importante eso ese ulti tiene un multiplicador de 400 suponiendo que tiene defensa rota el enemigo y que te le ponemos la bomba y tenía rota pues puede pegar sólido pero también aquí tendría que tener el daño crítico para tirar esa ulti y que también ofenda a todos también recordando que aquí esa ulti va a detonar todas las bombas por eso tú puedes utilizar a bombers ya sea Blue Chain que es el Sian que se llama Tarus que es el Cold Bomber de viento Malaka Cold Bomber de agua o puedes utilizar quizás a Liebly podemos decir o Jojo que son los jokers de oscuridad y fuego que ponen bomba AOE y Seara entonces tendría que ir ultima para que Seara ponga otra bombita mas y elimine Seara buen counter de mijo para los que le den problemas pero no nada más counter de mijo sino es un monstruo tan y tan y tan valioso que hasta en los Toa por eso puse que lo puede utilizar porque yo en mi equipo de Toa uso bombarderos y uso a Seara de ultima y vamos rápido con Yamire nuevamente voy y le doy ahí un buffo de ataque añadiría que Seara pegue una bomba pero fuertísima por eso se ve Fran con Seara y realmente eso funciona la maravilla tiene un líder skill que es hermoso y es que da un líder de lo que es 24% de velocidad en todas para las partes del juego y eso hace a Seara muy pero que muy valioso ese líder porque un juego también de velocidad es un juego de turnos mientras más turnos tú vayas ahí está mientras más turnos tú vayas recuerda lo de velocidad tiene una primera skill donde se está aumentando la barra constantemente donde tiene una segunda skill que si tú lo haces vas a tener otro turno imagínate que fuerte puede ser Seara estamos hablando que es un juego por turno un juego por velocidad pues es un monstruo muy muy valioso y tú dirás tú dirás me salió Seara no sé cómo usarla en mi caso yo por ejemplo trato de buscarla en mis composiciones pero como me gusta jugar más agresivo más egoífer a veces como que no la encuentro pero es un monstruo tan y tan valioso que es uno de los monstruos que yo quería desde el inicio del juego las estadísticas bases de Seara es 10.875 de HP de ataques 801 de defensa 615 y velocidad 100 no es un monstruo que tiene estadísticas malas tiene estadísticas de Nafai pero si vemos es bastante también como que híbrido porque la defensa está por encima de 600 el HP está por encima de los 10.000 y el ataque está por encima de los 800 tiene 801 pero está ahí entonces es un monstruo valioso ¿cómo podemos runear a Seara? hay varias formas también de runearla pero la mejor para mí es Violet 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 está ahí ojo Violet Revenge también puede ser aquí dicen Fatal Focus o puede ser un jugador mid game early game también claro yo puse mid game porque yo creo que Seara es un monstruo muy muy valioso que requiere de esas 8 estadísticas requiere por lo menos 6 entonces velocidad tasa crítica precisión si o si necesitas por lo menos 60 50 yo tengo la mía y brega pero hoy por hoy en el meta pues tú quieres esa bomba sea efectiva pues trata de poner si tú quieres 85 85 precisión ¿verdad? pero yo digo con 60 me ha bregado con 50 a mí en precisión me ha bregado la Seara a mí en lo personal una tasa crítica que tenga por lo menos sus 70 ahí sí 70 tasa crítica un bono de ataque por encima de los 1200 un HP por encima de los 15000 una defensa por encima de más 400 una Seara que se ve linda pero ojo una Seara te pide muchos valores o sea te pide mucha eficiencia también con los artefactos Seara se vuelve interesante recordamos que los artefactos endiosan a las bombas son entonces bombas poder en la tercera daño crítico en la tercera entonces Seara se vuelve vital ¿entienden? su Seara es importantísima en el juego vamos a ver entonces un showcase de Seara aquí este juego está bien interesante porque ustedes dirán aquí va a perder la pelea por el deck que está escogiendo el jugador de la izquierda que coge a Asim Abunza y vemos acá a Dark Cloud que se va a Asim y 1 2 counter o sea ahí está entonces vamos a ver aquí lo que puede suceder Chibu hace su strip no había un verdejil para contrarrestar ahí al Chibu viene Unza acá nuevamente y sigue controlando muy bien pero viene la Bárbara la Bárbara ahí le da al Okianos aquí viene Chompón le hace reset a Seara aquí Okianos está controlando muy bien miren eso le hace reset a la Seara Seara está al borde del abismo ¡Pam! un Bayo sabemos que cambian las cosas lo hemos hablado pero estaba reseteado ahí Seara está al borde del abismo nunca perdonen a un monstruo en la RTA quizás cuando le dio a Yamile le pudo haber dado a Seara y Seara se queda ahí a ley Yamile le devuelve las habilidades el dragón de viento al devolverle las habilidades le pega la bomba que es de fuego o sea le está pegando la bomba que es de fuego mi amigo mi amiga o sea está espectacular no la va a detonar le da a Gunza mira las barras son importantes aquí las barras mira la barra aquí se sube ella la barra a Seara aquí viene Bárbara Bárbara le va a dar a Gunza al Payoneer de Chocolate aquí viene y va a tirar sí la promesa ¡Bum! tira la promesa tenía defensa rota a Gunza y mira cómo se va y se queda la pelea dos contra cuatro viró la pelea a Seara viró la pelea a Seara quizás no tuvo el target de la forma correcta pero tú tienes que tratar de cuando tú vayas a una RTA tienes que tratar de pensar y analizar a dónde tú vas a dirigir tu target no compartas no perdones elimina el monstruo dejaste viva a la Seara Seara te viró la partida independientemente que estuvo Yamire y que le dio las habilidades volteó la partida por el poder y lo que nos trae Seara mi amigo mi amiga recuerda eso no perdones nunca un monstruo si estás en la RTA asegúralo tú vas a tener la palabra yo solamente te doy un consejo no esto no es una guía de que esto es así 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 yo te doy un consejo porque ahí si hubiese dirigido todo 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 toda Seara ahí estaba obviamente hay cosas y son factores de RNG que van a depender de que tú no tienes control del RNG tú no lo tienes o sea y no sabíamos que el Gani iba a ser un bailo en prega y eso pero whatever Seara es un monstruo importantísimo monstruo que te da un líder hermoso primera habilidad hermosa segunda habilidad que te da otro turno una tercera que es AOE y de toda una bomba un palo palo palito palo mami bomba la terrorista como llaman Harry Curie ahí a la Seara mi amigo mi amiga esta es la cadena de Somers War y estamos ante uno de los mejores monstruos de todo el juego estamos en vivo ya taluli bye bye jaja uuuh 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 uuuh